Vamos dando inicio a esta edición de Un Día a la Vez a través de OVM Radio La Primera. Comenzamos nuestra programación en vivo y en directo a través de ovmradio.com y también transmitiendo en vivo y en directo a través de OVM Radio en Facebook Live. Estamos también en nuestro canal de YouTube, OVM Radio TV, y por supuesto quedando este programa en un podcast que ustedes podrán encontrar más adelante. Muchísimas gracias a todos por su fiel sintonía en esta mañana ya de miércoles 16 de diciembre para el año 2020. Amanecemos con frío por acá en Arkansas. Estamos siendo parte del efecto de una tormenta invernal, una tormenta de nieve que está afectando a varios estados de los Estados Unidos, aunque nosotros acá realmente estamos bien y poquita nieve. Anoche volvió a caer nieve, qué belleza, qué espectáculo la verdad, pero nada la nieve que ustedes se imaginan de que toca salir y echar pala para poder manejar. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero amanecemos con hielo en los carros, con nievecita en el pasto, con nievecita en los árboles, porque anoche cayó nuevamente nieve por acá. Lo cual quiere decir que el invierno va a estar bastante interesante. Espero que para ustedes, donde quiera que estén, estén amaneciendo bien. Sabemos que ya en otros lugares es mediodía. En Europa ya se preparan más bien para el almuerzo. Así que bueno, nada, les bendecimos donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros. Ayer, 15 de diciembre, fue el primer programa que transmitimos directamente desde nuestra plataforma de OVM Radio. Y estamos muy contentos. La verdad que las personas hicieron excelentemente la tarea. O sea, vimos una cantidad de oyentes que lograron hacer la transición y hoy están escuchándonos por acá. También tuve la buena noticia a través de una de mis amadas oyentes, Dilcia, a quien le mando un fuerte abrazo, que ella no se logró conectar por alguna razón con OVM en la mañana. Pero después de estar viendo un pastor que ella escucha por YouTube, que lo pone en su televisión, dice que apenas terminó de hablar el pastor, el video que siguió en YouTube fue nuestro programa y se puso tan contenta. Dijo, ay, Claudita, está en YouTube. Y me mandó un mensajito bien lindo. Así que ella dijo, qué chévere, ahora te puedo ver en la televisión también en grande. Así que nada, seguimos creciendo. Somos OVM Radio, somos radio, televisión, y estamos en varias plataformas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, que te invito a que te suscribas. Es muy fácil. Busca OVM Radio TV en YouTube y dile suscribir. Y en ese momento vas a tener acceso a todos nuestros programas que están también en video. Así que seguimos invitando a tantas personas para que entren y hagan parte de nuestra programación. Tenemos muchas variedad de programas. Tenemos variedad en música, tenemos música en inglés, en portugués, tenemos en español, tenemos para jóvenes, tenemos para los que nos gusta la música antigüita, esos boleritos del ayer, música del recuerdo, todo con mensaje cristiano, por supuesto, porque somos una radio cristiana. Pero también tenemos para nuestros jóvenes programación en inglés todos los viernes a las 7 de la noche. Tenemos música tropical, aunque ustedes no lo crean. Hay salsa, merengue, bachata cristiana. Buenísima. ¿Qué me dicen de Juan Luis Guerra cantando música cristiana? Excelente. Entonces, los sábados a las 3 de la tarde hay una descarga de música tropical para todos los que llevan el Caribe en su sangre. Así que no se lo pierdan. Y tenemos música instrumental en las madrugadas, especialmente para esas personas que desde muy temprano se levantan a orar, a meditar o no pueden dormir y se van allí a OVM y lo tienen ya instalado en su teléfono y pueden escuchar, por supuesto, todas estas bellezas de música y de mensajes que nos da Dios también a través de la música. Así que nada, la invitación está para ustedes. OVM Radio es de ustedes. Búsquenla, lean nuestro blog, visiten nuestra página y hagan de OVM pues parte de su familia. Vamos avanzando. Como les digo, Miami está en este momento con temperaturas muy agradables, 72 grados. Hoy van a tener un día caliente, 82, con bastante sol, con un 10% de probabilidades de lluvia. Esta noche bajará a 70 grados. Todavía hablamos de mañanas y noches frescas para el sur de la Florida. En Orlando, Florida, amanecen con 61 grados. Mandamos abrazo a todos nuestros oyentes en Orlando, en la ciudad de Minimiki. Allí están con 61 grados. Subirá 79 y 59 será la mínima. Pero para ustedes en Orlando hoy va a haber un 30% de probabilidades de lluvia. Más o menos hacia las 3 de la tarde empezará el cielo a colocarse más negrito de lo que está ahora y empezará a llover durante el resto de la tarde, a manejar con muchísima precaución. Y para nosotros, aquí en Little Rock, capital de Arkansas, amanecemos con 34 grados. 41 será la máxima y la mínima esta noche, 25. Probablemente caiga nieve esta noche nuevamente. Vamos a ver cómo va a estar. Esta noche va a ser la noche más fría de toda esta semana. 25 para nosotros es frío. Créanme lo que hace bastante frío. Bendito Dios que podemos contar con calefacción. Pienso en las personas que están en la calle, de verdad. Las personas que tienen que refugiarse bajo cartones, estar por allí bajo un puente. Personas que no tienen en dónde pernoctar, dónde pasar la noche. Hoy debe ser muy, muy triste, muy, muy, muy frío, ¿no? Siempre pienso en esas personitas y qué bueno que siempre hay lugares donde ellos son recogidos y los pueden ayudar, pero no pasa siempre ni en todas las ciudades. Así que nada, vamos avanzando el versículo de hoy. Y doy gracias a Ninfa, que es nuestra asistente aquí en el chat del programa, porque ya vamos a dar el versículo del día. Está en Hebreos 13, 16. Y dice lo siguiente. Nunca te olvides de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienes con los que no tienen nada. Es prácticamente un llamado a nuestra misericordia. Es un llamado a nuestro corazón bondadoso. Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. En toda la historia de la Biblia, hemos visto cómo Jesús, desde que llegó y nació en ese pesebre y creció, Él era una persona que lo único que hacía era servir y servir y servir. Y si le quedaba más tiempo, seguía sirviendo. Él enseñaba, Él oraba, Él le lavaba los pies a sus discípulos. Él era el que se preocupaba de las necesidades que había en todos los lugares por donde Él anduvo. Entonces, qué lindo ejemplo saber que es más lindo dar que recibir. Entonces, nunca olvidemos de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tenemos con los que no tienen nada. Si a ti te sobra un poquito, dale a una persona que necesite. Si tú estás en necesidad, entonces hacemos un llamado a las personas para que te ayuden. Estamos viendo tiempos difíciles, tiempos donde no hay trabajo, donde gente tiene hambre, donde personas están a punto de ser botadas de sus casas porque están atrasados en la renta por meses, porque no tienen protección, porque no tienen ayuda. Y lo vemos aquí, en Latinoamérica y en otros lugares. Esta crisis mundial está viviéndose gracias a la pandemia que estamos atravesando. Entonces, ya hay una esperanza, hay una vacuna que viene en camino para nosotros porque las vacunas están llegando para los doctores y para las personas que están expuestas primero. Pero mientras nos llega a nosotros la oportunidad de protegernos, muchos estarán todavía bajo este riesgo. Y estaremos, porque yo también estoy en un riesgo. Aunque me cuida, me cuide, puede haber personas que se me acercan, que no se están cuidando y podemos poseer problemas. Así que va a haber mucha necesidad y vamos a tener oportunidad para bendecir a otras personas. Con ropita, podemos regalarles un mercado, quizás donar un mercado hoy a una familia que esté en necesidad. Ahora, siempre hay alguien, siempre hay alguien a quien podemos ayudar. Así que lo voy a repetir una vez más, Hebreos 13, 16. Nunca te olvides de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienes con los que no tienen nada. Ahí está la palabra de hoy, escrita en nuestro chat también de nuestro programa, hoy transmitiendo en vivo y en directo a través de OVM Radio, la primera. Vamos a orar, luego vamos a tener un tiempo de reflexión y hoy tendremos dos segmentos bien chéveres. Hoy estaremos presentando un libro, un libro para recomendar, pero este libro es digital y tiene un contenido muy importante y está como muy fresco el tema. Estábamos hablando hace unos pocos días de que acaba de realizarse el sábado pasado la Teletón USA y que lograron pasar la meta. El dinero de la Teletón aquí en Estados Unidos, como en Colombia, en Chile, en México, donde se hace Teletón, va con el mismo propósito y es ayudar a los niños y adultos discapacitados. Así que hablando de este tema, que gracias a Dios fue un éxito la Teletón USA y se pasó la meta, recogieron mucho más dinero del que pensaban. En medio de una pandemia la gente fue generosa y entre dólar y dólar y dólar allí se alcanzaron los 6 millones 111 mil o 113 mil dólares y estamos súper contentos. Pero hoy el libro que voy a presentar tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con cómo nosotros podemos ser de bendición para las personas discapacitadas. Una persona discapacitada no es solamente la que anda en una silla de ruedas. Una persona discapacitada es la que no ve bien, la que tiene problemas para escuchar, la que tiene dificultad para hablar, la que le falta una manito, la que le falta un dedo, la que tiene problemas en una pierna, la que anda en muletas, anda en caminador. Hay tanta discapacidad y a veces esas personas son desechadas, son tratadas de una manera pues diferente. Y nosotros hoy vamos a ver qué hay para compartir en este libro. Y este libro tiene un algo muy especial para mí porque este libro fue en este capítulo escrito por mi hermana Norma, a quien le mando un fuerte abrazo. Norma Pinzón, que muchos de ustedes conocen, ella escribió su primer libro, Pildoritas y Reflexiones, que ha sido un éxito, pero ahora fue invitada por el señor Lucas Leis para que hiciera parte de este proyecto y escribiera una porción sobre la necesidad y lo que la iglesia tiene que saber de las personas especiales. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué Norma? Bueno, yo les voy a contar por qué mi hermana rápidamente. Porque mi hermana Dios la preparó desde mucho tiempo, incluso antes de que ella supiera, para trabajar con personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque mi hermana fue la que más cerca estuvo a mi papá cuando hacía la teletón. Ella aprendió a ver cómo estos hombres parapléjicos, estos hombres que estaban en silla de ruedas, tenían esposas que con una vida totalmente normal, se casaban con ellos igual, les daban una vida feliz, pero se metían en ese reto de caminar al lado de una persona discapacitada y todo lo que eso requiere para más tarde casarse con una persona que fue el Pastor Fernando, que para muchos que conocen su testimonio era una persona discapacitada. A él le dieron dos tiros en las piernas en un viaje a Armenia, en Colombia, cuando era pastor. Iba con su hermano y en un atentado que iban a matar a su hermano. Lo mataron en el carro, pero las balas también atravesaron las piernas del Pastor Fernando y quedó primero en muletas y luego terminó en una silla de ruedas. Y mi hermana fue felizmente casada con su esposo, que era discapacitado. Ahora el Pastor Fernando ya descansa en la presencia de Dios y ya mi hermana quedó entrenada para eso. Pero también tiene otra persona en la familia con discapacidad, que es mi sobrina. Mi sobrina Carolyn, que es una excelente comunicadora social, que trabaja también en la radio como nosotros. Ella tiene una enfermedad congénita en los ojos. A los 15 años, supuestamente, digo supuestamente, el diagnóstico era que iba a quedar ciega. Ella tiene una enfermedad que se llama Stargard 3. Es una enfermedad que viene por los genes y aparentemente por un gen alemán que tenemos en familia. Ella nació con esa discapacidad, Stargard 3. Un día vamos a hablar de ese tema. Es una enfermedad donde los pacientes pierden la visión de frente y solamente le queda la visión periférica. O sea que ella, para poderte ver, tiene que girar su cabeza porque de frente no ve. Tiene discapacidad, no puede manejar, no puede hacer muchas cosas porque no ve. Pero si ustedes la conocen, lo que menos se imaginan es que Carolyn tiene una enfermedad en los ojos porque su personalidad y todo el esfuerzo que ella ha hecho por prepararse ha sido arrollador. Y en este libro, mi hermana cuenta historias de muchas personas con discapacidad que definitivamente van a ayudar a muchos. Así que dejo este preámbulo antes de que hablemos de ese libro para recomendar. Y hoy otro tema que estaremos tratando es, ¿me he recuperado del COVID-19 y ahora qué hago? ¿Qué me espera? Y también algo muy importante, ¿cuándo yo tengo que irme a un hospital? Tengo síntomas de COVID, estoy estornudando mucho, me duele la cabeza, un poquito de fiebre, no me siento tan mal, tengo que ir al hospital o me quedo en casa. Hoy estaremos conociendo realmente cuándo es que tú y yo debemos decir, no, esto ya no es normal, debo ir a un hospital. Siete de la mañana, catorce minutos, estás escuchando Un Día a la Vez con Claudia Pinzón a través de OVM Radio La Primera. Vamos a entrar en un tiempo de oración y luego vamos a desarrollar los temas que ya les estoy diciendo. Saludos para Juliana en Perú, un abrazo, abrazos a toda la gente en Miami. Tenemos a nuestro Raúl y Nacho desde Londres en Inglaterra. Tenemos a Normita Cabañez desde Argentina, está también por allí, veo a nuestra Digna desde la isla de Creta en Grecia y mucha gente que está sumándose hasta ahora a nuestra programación. Quiero enviarles, por supuesto, saludos a nuevos oyentes. A Lidia Marina desde Ecuador, Adriana González desde Orlando. Y también un abrazo muy cariñoso a la Iglesia Manada del Cielo en Alabama que acaban de perder a su pastor, víctima del COVID-19. Un abrazo de fraternidad, un abrazo de esperanza para ellos que han perdido a su pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy tantas gracias por este nuevo día que me permites vivir, que nos permites vivir. Gracias por esta bendición de podernos levantar, de poder estar en familia, de poder ver que tenemos esperanza, Señor. Cuando hay vida, hay esperanza. Y te quiero agradecer la noche de descanso que nos regalaste. Si dormimos mucho, qué bueno, o las pocas horas que dormimos, gracias. Porque realmente logramos encontrar nuevamente un poco de energía, de reposo, de descanso. Esas horas de sueño son maravillosas para nuestra salud. Oramos por todos los que se trasnocharon anoche, todos los que estuvieron desvelados por preocupaciones, por enfermedad, porque simplemente no pudieron dormir. A veces se nos va el sueño y quedamos todos desvelados. Oramos por todos los que hoy están todos trasnochados, les duele la cabeza, no pudieron dormir y están todos allí con perecita en la casa. Probablemente oramos por todos ellos para que hoy en el día puedan pestañear un ratico, puedan dormir un poquito y recuperar ese tiempo que no pudieron descansar. Damos gracias, Padre, por esta mañana, mediodía, tarde, noche de miércoles. A la hora que las personas entren a ver este video, entren a ver nuestro canal de YouTube. A la hora que se conecten con nosotros, Señor, regálales un resto de día muy feliz. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Estamos tan agradecidos, Padre, por todas las buenas noticias que están llegando referente a las vacunas. Sabemos que es una luz al final del túnel, es un grito de esperanza para las personas que de verdad están allí al frente de esta situación del COVID. Hemos visto muchísimas fotos de todas partes, con doctores, enfermeras, recibiendo esas primeras dosis en el planeta. Estamos agradecidos y muchos de esos doctores quebrantados dan testimonio de que se sienten felices de poderse vacunar, que van a poder abrazar a un familiar ahora en sus navidades. Estamos viendo que hay esperanza. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de consuelo. Tú eres un Dios maravilloso que aún en medio de las tragedias más grandes de la vida, tú siempre te haces presente con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, con tus milagros. Damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios tan bueno que aún en medio de nuestra necedad, aún en medio de nuestra indiferencia, de nuestra frialdad, porque a veces nos enfriamos espiritualmente, tú estás allí cada vez que te necesitamos. Gracias, Papito Dios, en esta mañana acudimos a ti, todos los que estamos cansados y cargados, porque dice tu palabra que tú nos darás descanso, que tú nos darás paz aún en medio de la tormenta, que no nos abandonarás y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo y por una eternidad. Así que a todas esas promesas nos acogemos hoy y te damos gracias por el nuevo día. Bendice a todos los que están trabajando desde casa. Bendice a todos los que estudian desde sus casas. Bendice a todos los que salen al trabajo y están expuestos, Señor, por allí, a otras personas, guárdalos, protégelos, dale sabiduría para que se cuiden, que ellos sepan que no pueden bajar la guardia, que el hecho de que haya vacunas no quiere decir que ya pasó el peligro, que se va a demorar todavía unos meses en que todo esto empiece a frenar. Señor, mientras eso sucede, ayúdanos a ser diligentes, inteligentes, sabios, prudentes, a mantener nuestra distancia, a quedarnos en casa las veces que sean necesarias para evitar el contagio y poder pasar unas navidades por lo menos con salud. Oramos por los que están enfermos, por todo el que hoy se siente bien enfermito, el que está allí en su camita con escalofrío, con tos, con fiebre, quizás están con los síntomas del COVID, tienen miedo. Señor, oramos por todos los que están enfermos de otras cosas que no sean COVID. También oramos por ellos, por su recuperación, por todos los que van a citas médicas en esta mañana, tarde, para los que van para el quirófano, tienen cirugía planeada para hoy. Señor, acompáñalos, que salgan exitosamente bien de esas cirugías, que se recuperen rapidito. Estamos orando también por todas las personas que trabajan en el campo de la salud, doctoras, enfermeras, doctores, enfermeros. Oramos por todos los que trabajan en las ambulancias, todos los que están expuestos a trabajar con enfermos. Hoy los bendecimos, bendecimos su labor, su vocación, su trabajo, señor, su esmero, porque realmente no les da miedo contagiarse. Al contrario, están saliendo con optimismo a trabajar y a visitar a sus enfermos. Señor, yo bendigo a todas las enfermeras y doctores por esa hermosa vocación, por ese hermoso corazón que tú les has regalado. Permite que ellos puedan vacunarse pronto y estén también cuidados, señor, por ti primeramente y ahora por estas vacunas. Seguimos orando para que esas vacunas lleguen a todo el planeta, señor, para que sean distribuidas a toda Latinoamérica, para que esto no sea solamente una noticia de Rusia o de Estados Unidos, no, que sea una noticia positiva para todos nosotros, señor, para todo el planeta. Necesitamos urgentemente que estas vacunas sean distribuidas. Sabemos que ahora acá en Estados Unidos está en plena distribución y preciso hay una tormenta de nieve que pudiera atrasar un poco la llegada de estos camiones a donde tienen que llegar. Pero, señor, no permitas que nada de lo que está pasando en el clima sea un impedimento para que estos camiones lleguen a sus lugares, señor. Señor, sabemos que esos camiones a veces en la nieve, pues vemos accidentes y lo vemos en la televisión, señor. Guarda, guarda, guarda a todas esas personas que están llevando todos estos vacunas, señor, y que tienen que llegar a tiempo a esos hospitales. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Señor, guarda, guarda a todas las personas que van a estar o que están siendo afectadas por esta tormenta invernal. Señor, varios estados de Estados Unidos están bajo hielo, bajo nieve. Señor, son momentos también preocupantes porque hay mucha gente que tiene necesidad, que no tienen casa, y estos fríos son terribles. Así que oramos por toda esta tormenta invernal. Oramos por todas las necesidades que hay en el planeta, señor, especialmente en nuestra Latinoamérica, que se recuperan de esos huracanes que pasaron, señor. A veces ya queda como en la historia. Ya nadie habla de los huracanes, pero hay gente que quedó sin casa, que no tienen comida, no tienen ropa, que viven en carpas. Señor, bendice a estas personas y ayúdalas para que pronto reciban una casita o por lo menos les puedan ayudar de alguna manera. Pero me impresiona mucho ver esas personas viviendo en la calle, tapadas allá con plásticos, haciendo carpas, pues inventadas, porque ni siquiera son carpas reales. Permite que toda esta ayuda que se está pidiendo, que ya no se oye, pero que sigue activa, señor, a través de la Cruz Roja y de estas organizaciones non-profit, puedan seguir siendo llevadas a estos países de Centroamérica, carpas, víveres, señor, todo lo que se necesita para todos los damnificados. Seguimos clamando por esto. También quiero orar por Venezuela en esta mañana, por todas esas familias que perdieron a sus seres queridos en ese náufrago, señor, en ese naufragio. Sabemos que por lo menos han encontrado 20 personas que murieron ahogadas, tratando de escapar del hambre de Venezuela, de toda esta necesidad que hay en este país, señor. Y estas familias perdieron la vida de una manera cruel, trágica, señor, ahogadas sus sueños junto con sus vidas, señor. Oramos por todos los seres queridos que se enteraron de este naufragio y que hoy pues están con el dolor de la pérdida de un ser querido. Oramos por todos los que estamos de luto en este año, señor, todos los que estamos recibiendo esa noticia de la muerte de seres queridos, señor. Seguimos clamando que nos ayudes, que nos levantes el corazón, el ánimo, sobre todo en estas fiestas que se acercan, señor, donde muchos de nosotros pues obviamente extrañaremos muchísimo a nuestros seres queridos que han partido y que partirán, señor, porque esto de la pandemia no da tregua. Es una cosa impresionante cómo se lleva a las personas y oigo tantos testimonios, señor, de verdad que solo te puedo decir, ten piedad de nosotros, personas que se han muerto en cuestión de tres días, personas jóvenes, personas viejitas, personas como yo, señor. Señor, hay todo tipo de casos, así que nos cubrimos en esta mañana con tu sangre preciosa y te suplicamos que nos sigas guardando y protegiendo, señor, porque es un mal que está allí, no lo vemos, pero está presente, señor. Permite que cada vez que salgamos, que tengamos que ir al súper, que tengamos que ir a alguna parte, vayamos con esa conciencia de que hay un mal que está presente, que no lo vemos, pero está ahí, en el aire, en el ambiente, en las personas. Guárdanos, papito Dios, te lo pedimos con todo el corazón. Bendice a todas las personas que van a tener que viajar. Tráelas con bien a mi familia. Parte de la familia viene para Little Rock. Prudente, imprudentes, no sé cómo llamarlo, pero haz lo que tengas que hacer, señor, y bendice a todas estas personas que se van a montar en aviones, que van a batir el récord de personas que van a viajar aún en medio de una pandemia, pero bueno, las admiro, la verdad que las admiro, y pido protección para ellos, incluyendo a mi hija que viene también para acá. Gracias, papito Dios, por escuchar nuestra oración. Ahora quiero pedirte por estas personitas que están enfermas, señor, que necesitan un milagro. La sobrina de Normita en Córdoba ha dado positivo, una de ellas con COVID, y tienen miedo que ahora otras personas que tienen problemas de salud sean infectadas. Pedimos protección para esta familia allí en Córdoba, Argentina. También Moniquita, Mónica, una nueva oyente, está pidiendo oración por su vida. Ahora tú conoces la vida de ella, sabes quién es y lo que ella necesita, señor. Tú sabes qué es la porción que ella necesita recibir en esta mañana. Oramos por Miriam, que perdió a su esposo, el pastor Godoy, por sus hijos, por sus nietos, señor, y obviamente por la congregación, la Iglesia Manada del Cielo, que está de luto en este momento allí en Alabama con la muerte del pastor Juan Godoy, que luchó con el COVID-19 y ya está descansando en los brazos de nuestro Padre Celestial. Estamos orando por toda la familia, Dilsia, y todos sus seres queridos. También quiero orar por Vilma, que viaja para Colombia, entre las viajeras valientes. Señor, bendísela y guárdala de cualquier infección. Marta Centeno, que tiene COVID. Señor, ayúdala, que está pasando sus momentos de dificultad. Al igual que oramos por Velo, por su matrimonio y negocio en Ecuador, por mis compañeros de radio, Hernando Arango y Miguelito, cada uno de ellos con una situación crítica de salud. También quiero orar por la recuperación de mi hermana en Orlando, la recuperación de su cirugía, también de Ivonne, señora quien presentamos cada mañana con su problema de cáncer, por Ismael, por Miss Casey, que tiene su cita a la corte para divorcio y está muy afectada, señor. También la familia de Yolanda, que murió esta semana. Oramos por Paola y por toda su familia, al igual que por Hilda Ovalle, que tiene también COVID, como es tan común en estos tiempos. Gracias por OVM Radio. Bendecimos nuestra emisora. Bendecimos nuestro trabajo. Y a cada uno de nuestros oyentes que están conectados a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestra página, de la aplicación o donde quieran estar escuchando, bendice a cada uno de mis amados oyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengo por acá enredada una lagrimita porque oro con compasión, oro con misericordia. O sea, me duele el dolor, el dolor de las personas, me duele, por supuesto, el dolor de la familia. Estamos pasando tiempos muy complicados, pero bueno, acá estamos para levantarnos unos a otros y para apoyarnos y para saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que aunque haya ataques, que aunque vengan enfermedades, como dice la palabra, caerán diez y diez mil. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque esas balas, esos dardos de enfermedad, de falta de trabajo, de todas esas crisis, lleguen hacia nosotros, dice la palabra, que no nos tocarán. Caerán diez mil a mi diestra, más a mí no llegarán. Hay que leer la palabra de Dios para que nos podamos llenar de todas esas promesas, que nos queden como promesas para otras personas, ¿no? Las promesas de Dios son para ti y para mí, son para todos nosotros que somos los hijos de Dios. Entonces, tenemos que leer la palabra para poder conocer esas promesas y aferrarnos a ellas. Si nos aferramos a las promesas, esas promesas nos van a ayudar a que, ok, 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 estoy pasando esto, pero Dios no me va a abandonar. Sí, está bien, listo, estoy enfermo, pero de aquí voy a levantarme. Y es como esa lucha que tenemos que tener todos los días. El creer en Dios suena fácil. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ahora, ¿crees en Dios ahora que no tienes trabajo? ¿Crees en Dios ahora que estás enfermo y postrado en una cama? ¿Crees en Dios ahora que te estás divorciando? ¿Sigues creyendo en ese Dios al cual estás diciendo que crees? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay que tener una combinación de esto que es la llave perfecta para poder vivir tranquilos. Creo en Dios y le creo a Dios. Creo que Él me va a sacar de esta situación que estoy viviendo. Por eso, desde que comenzó la pandemia, no he tenido un solo día de duda de que nosotros no vamos a salir de esto. Todos los días yo he creído que sí vamos a salir de esto y sí creo que las vacunas van a funcionar y sí creo que va a llegar un día en que vamos a escuchar que las cosas van a mejorar. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Si estuviéramos orándole a un Dios que no hace nunca un milagro, que nunca ha hecho nada por la humanidad, uno dice, bueno, pues es que ¿a quién le estoy pidiendo yo? Pero cuando uno sabe que le está pidiendo al Creador, cuando uno sabe que le está pidiendo al Dios de los cielos que hace milagros todos los días, no nos puede caber la menor duda que Dios puede hacer cualquier cosa. Ahora, otros dirán, pero bueno, Claudia, ¿cómo así? ¿Por qué si oramos tanto por esta persona se murió? Ayer con Dilcia hablábamos un poquito referente a la muerte de su cuñado y decía Claudita y oramos tanto por mi cuñado que era pastor y oramos tanto por él, doblamos rodillas, no dudo que hubo ayunos, que hubo vigilias, que se unieron personas a orar, pero hay que entender una cosa, cuando Dios ya tiene predestinado el día que nacemos y el día que morimos, se puede arrodillar medio planeta para orar y no va a haber chance, ya es el tiempo, entonces eso es lo que hay que entender, que el día que a nosotros nos toque partir es porque ya cumplimos nuestra tarea aquí en la tierra, sino, pues miren la cantidad de milagros que hay, personas que de 90 años saliendo del hospital con COVID, que uno dice, hello, se hubiera muerto hace tiempo, no, porque no era su tiempo todavía, entonces yo sé que suena un poco frío y difícil, pero esa es la verdad, Dios sabe el día y la hora en que nos toca a nosotros decir adiós, bye bye mundo, gracias por todo, por ahora aquí estamos nosotros, nos toca luchar a los que nos queda todavía algo de vida, nos pueden quedar años, nos pueden quedar meses, nos pueden quedar horas, nos pueden quedar días, no sabemos, por eso es importante tener esta relación con Dios y estar bien aferrados a Dios porque no sabemos el día y la hora que nos va a tocar, bueno vamos avanzando, hoy es miércoles, ya 16 de diciembre para el año 2020 y a beneficio de todos los que se están conectando, que llegaron en medio de la oración, que no supieron cuál es el versículo del día, con mucho gusto se los repito, Hebreos 13, 16 dice, nunca te olvides de hacerlo bueno ni de compartir lo que tienes con los que no tienen nada, es un llamado a seguir siendo generosos, bondadosos, misericordiosos, no ser indiferentes al dolor de las personas, por favor, y bueno continuando con nuestra serie de la familia, estamos hablando de los padres de la paternidad, pero que bueno, me encanta este libro que estamos llevando porque cuando habla de la paternidad no se refiere solamente a los padres que tuvieron hijos de carne y sangre, padre, dicen por ahí, padre, madre, la madre es una, verdad, padre es el que engendra, ¿no? el papá, cualquiera puede engendrar, padre es el que cría a sus hijos y conocemos tantos casos de papás de sangre que abandonaron a sus chiquillos, pero luego esos bebés, esos niños, los adoptaron otras personas o la mamá se casó con otra persona y ese padre adoptivo fue increíble y fue el que crió a ese muchacho, a esa muchacha, a esa mujer que hoy está aquí grande que puede decir yo fui criada por un padrastro, un buen padrastro, entonces no necesariamente el padre es el que tenga esa unión de sangre, obviamente sabemos que hay unión de sangre en casos, pero hay otros que no, pero bueno, el padre solos es un fenómeno que enfrenta el mundo y es el de las familias monoparentales que muchas veces, aunque no siempre, están compuestas por una madre sola, ¿cuántas de nosotras en algún momento de nuestra vida fuimos madres solas, madres, como les dicen, madres solteras, ¿por qué solteras? porque no teníamos una pareja al lado y esa mamá, les dicen otras, fueron madre y padre porque les tocó hacer el trabajo y la labor y el cuidado del papá y de la mamá, o sea, el padre ausente, a veces pensamos en los padres solos como quienes concibieron un hijo fuera del matrimonio, sin embargo, no es siempre así y vamos a contar algunos ejemplos bíblicos, Agar, por ejemplo, fue presionada para tener un hijo con Abraham y luego se vio obligada a marcharse con su hijo, no sé si se acuerdan de esa historia, pero imagínate que le dé Dios luz verde a una persona o la esposa le dé luz verde al marido, ¿sabes qué? yo no puedo tener hijos, entonces, como yo no puedo tener hijos, acuéstate con la señora del aseo y ten el hijo con ella para que tú cumplas tu sueño de paternidad, Dios mío, yo me muero, a mí ni me invites a ese juego que yo no, ustedes se imaginan una esposa en estos tiempos, aunque sí lo estamos viendo, se me viene en este momento a la memoria lo que está pasando con los vientres que son alquilados, esto es una cosa increíble, que una persona no puede tener hijos y alquila un vientre, bueno, eso es lo que están haciendo cantidades de personas en la farándula, en el mundo, que no pueden tener hijos, entonces contratan personas que no se pueden encariñar con esos hijos, ojo, tienen los hijos y los tienen que entregar porque les pagaron dinero para eso, un vientre alquilado no es que la mamá va a tener el bebé, no, está divino mi bebé, ya no lo voy a entregar, uy señor, se puede meter en tremendos problemas legales, bueno, pues así Ricky Martin y su esposo, su pareja, perdón, sí, su esposo, ellos tienen niños, pero tú crees que Ricky Martin tuvo niños, no me digas, no me digas esa historia, cuéntame otra historia, obviamente no va a poder tener hijos porque no está diseñado para tener hijos, pero él quiso tener hijos con su pareja, entonces obviamente le pagan a alguien para que ese alguien tenga esos bebés y cuando nacen esos bebés los entregan y entonces los crían esos papás, tengo que poner este ejemplo con todo respeto porque es lo que estamos viviendo hoy día, entonces Agar fue presionada para que tuviera un hijo con Abraham y cuando le dio el hijo, entonces váyase, la sacaron corriendo, esto está en Génesis 16.3, luego vino otro caso, el caso de Bethsabé que quedó embarazada como resultado del avance sexual de un hombre poderoso, esa historia está en 2 Samuel 11.4, Elías fue enviado a una aldea llamada Zarepepta para ayudar a una madre sola que era viuda en esta aldea así que llegó a ser un apoyo para esa madre soltera. ¿Qué me dices cuando Jesús comenzó su ministerio? José era su papá adoptivo porque su padre había muerto dejando a María como viuda y madre sola así que la muerte había separado de José quien había compartido con ella el conocimiento del ministerio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie en quien poder confiar sus esperanzas y temores los últimos dos meses habían sido de mucha tristeza estamos hablando de la historia de María como viuda uno no habla sino María la madre de Jesús y para la historia eso es lo que uno oye cuando la gente venera y la Virgen María sí muy lindo pero ella también tuvo lo suyo tuvo su historia y tuvo que pasar esta situación difícil de quedar embarazada del Espíritu Santo y presentarse al mundo diciéndole yo no me he acostado con nadie soy embarazada porque Dios me envió un ángel y resulta que yo voy a ser la madre Jesús como decíamos esta semana ajá en estos tiempos quien te cree esa historia embarazada del Espíritu Santo obviamente la historia la Biblia fue real así que un padre solo o ser padre solo quizás sea uno de los trabajos más desafiantes que una persona pueda tener muchos enfrentan dificultades como manejar las finanzas como tratar con el otro padre o simplemente pasar tiempo a solas con Dios y preguntarse si alguna vez volverán a ser amados cuántos de nosotros nos ha tocado porque quedaron viudas porque se murió la esposa porque se separaron se divorciaron porque le quitaron la patria potestad al otro y le tocó a esta criar sola a los niños o lo típico que me tocó a mí yo estoy también parte de este paquete el típico papá que se engendra a los hijos da a los hijos y después si te vi no me acuerdo ayuda económica cero corte todo el tiempo yo llevo toda la vida tengo un caso abierto en el chalzopor y de la ayuda y del dinero cero pollitos ¿por qué? porque hay padres irresponsables les fascina tener hijos relaciones pero a la hora de mantener esos hijos bien gracias si te veo no me acuerdo entonces qué tristeza porque yo represento ese grupo de mujeres que aún con mi hija de 17 años sigo teniendo un caso en la corte porque el papá de ella bien gracias de dinero nada entonces tenemos esa responsabilidad y tenemos esos desafíos nosotros como como iglesia nosotros como seres humanos ¿cuál es nuestra responsabilidad? porque yo no les cuento esta historia solamente para que hablemos de ah qué chévere a él le tocó ser padre soltero perdón que me suene en público pero es que ya mi alergia llegó sino que qué tenemos que hacer cuál es el mandato que Dios nos da y esa es la parte bonita e interesante nosotros como pueblo como iglesia como amigos como hermanos como primos como tíos tenemos la responsabilidad de ayudar a esas familias monoparentales Santiago escribió la religión pura y sin mácula delante de Dios el padre es esta atención el que tenga oídos para oír que oiga número uno visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones dice acá y guardarse sin mancha del mundo se podría agregar al principio y a los padres solos con sus problemas también la ayuda que podemos ofrecer no tiene que ser solo económica qué tal si tú ayudas a esa prima a esa tía a esa amiga a esa vecina que sabes que es una madre soltera que quizás no tiene ni tiempo para como decían en mi tierra para rascarse el ombligo no hacer nada no quiero hacer nada quiero ver televisión no tengo que hacer nada más o quiero ir a la tienda aunque sea a caminar sola hay muchas mujeres que no lo pueden hacer porque no tienen con quién dejar los niños así sea uno solo qué rico un día poderte ofrecer yo como abuela a veces lo hago le digo a mi hija mami tienes que salir a hacer una vuelta dale vete mami o ella me dice a veces mami me puedes cuidar los niños voy a salir a almorzar con una amiga eso era antes de la pandemia claro mami ve porque ella necesita un aire es que es difícil entonces podemos ayudar a esas personas llevándonos los hijos por un rato para que ellos puedan hacer otras tareas descansar orar estudiar las parejas a veces están cansadas agobiadas de tanto criar a los niños qué rico que un día tú te ofrezcas y esa pareja pueda salir así sea dar una vuelta en el carro y regresar pero es un aire un respiro dice acá que nosotros también podemos servir como mentores para esos hijos o ayudar a reparar cosas en la casa podemos ser las manos de Dios en múltiples formas para ayudar para ayudar a los padres solos qué linda historia qué lindo capítulo el que hemos compartido y la verdad que Dios se pasa en sus enseñanzas uno ve la paternidad como si ese padre solo se le murió la mujer o esa madre solo no es que hay tantas cosas que uno puede profundizar hace cuánto no pensábamos en eso en que tú y yo podemos ayudar a alguien que tiene un hijo para que se salga a comprar aunque sea un helado y nosotros hacemos cargo de ese bebé es una forma de ayudar y si puedes ayudar con dinero ahora que viene navidad si podemos regalarle unos regalitos a esos niños a esa familia que no tiene trabajo pues todo esto es parte de ayudar a esa paternidad a esa responsabilidad que tienen muchos de los padres y que están pasando momentos difíciles pero bueno cambiamos el tema totalmente ya son las 7 de la mañana con 42 minutos estás escuchando un día a la vez a través de OVM Radio la primera vamos a presentar un segmento que lo voy a abrir también para la radio en este momento que es precisamente el libro que vamos a recomendar y luego vamos a hablar de ese libro que es un libro digital no está en papelito tienes que bajarlo yo te voy a dar toda la información por supuesto vamos a abrir el segmento aprovecho el comercial para para limpiar ay Dios mío bendito Dios este segmento aparte de todo es patrocinado por Kleenex que me acompaña cada mañana en nuestro programa bueno hablemos de literatura lo que la iglesia debe saber y hacer con las personas de necesidades especiales por Norma Pinzón ese es el libro para recomendar en esta mañana un libro digital lo que voy a repetir el título es un poquito largo pero es sustancioso lo que la iglesia debe saber y hacer con las personas de necesidades especiales escrito por la autora Norma Pinzón mi hermana gracias a Dios lo digo con pues con gratitud ha sido usada grandemente por Dios es una mujer muy sabia una mujer que ha vivido también historias muy difíciles en su vida tiene un fuerte testimonio pero la verdad que Dios la ha usado poderosamente en el contenido del libro viene la introducción después habla sobre el enfrentando la discapacidad mitos y falsas creencias un mundo que no conocemos qué hacer y cómo hacerlo una iglesia preparada para todos testimonios ideas finales y también hay un apéndice que dice tipos de discapacidad porque la discapacidad es grande o sea la discapacidad uno a veces habla de discapacidad y como que una persona discapacitada es un parapléjico o es una persona que está en silla de ruedas no hay tantos tipos de discapacidad mental de habla física pero leamos un poquito qué dice el intro de este libro esto es uno de esos temas que a menos que tenga relación con alguien con algún tipo de necesidad especial no se tiene muy presente y mucho menos en las iglesias de nuestros países de América Latina en general hay mucho desconocimiento sobre la discapacidad y sobre la variedad de discapacidades con la que nos podemos encontrar podríamos definir la discapacidad como la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona la discapacidad la discapacidad dice mi hermana en la introducción de este libro me ha tocado muy de cerca al tener a mi lado dos personas muy importantes en mi vida con dos necesidades especiales muy diferentes mi hija con una enfermedad en sus ojos y mi esposo el pastor Fernando García que hoy está en la presencia del señor que cuando lo conocí usaba bastones y en sus últimos años estuvo en silla de ruedas esto me anima a poder compartir con ustedes mis experiencias como madre y esposa y le pido a Dios que este material pueda ser útil y logre ayudar a las personas que tienen necesidades especiales que puedan desarrollar un sentido de pertenencia dentro de nuestras iglesias y de verdad se sientan parte de ellas este libro está dirigido a las personas a las iglesias y es útil a todo aquel que esté interesado en conocer sobre este mundo de la discapacidad y también dice acá en el libro que en uno de ellos dice lo que la iglesia por ejemplo debe saber y hacer con las personas de necesidades especiales dice que las personas con discapacidad no solamente han sentido rechazo en su trabajo cuántas veces hemos oído que personas que tienen alguna discapacidad no puede trabajar acá no sirve las ven como personas menos valiosas cuando una persona yo me acuerdo cuando mi papi hacía la teletona en Colombia él hablaba de discapacidad la palabra menos válido es una palabra que a la persona discapacitada le ofende un poco porque una persona menos válida quiere decir que tiene menos valor y no es cierto una persona en una silla de ruedas puede ser una persona brillantísima cuántas personas profesionales conocemos que están en una silla de ruedas cuántas personas hemos visto en el planeta que son pintores y pintan con sus pies porque no tienen manos cuántos hemos visto que no tienen manos y sin embargo con sus ñoquitos juegan y hacen deportes cuántas personas no hemos visto con prótesis que corren que juegan que nadan que hacen todo lo que una persona con toda su su cuerpo funcionando normalmente pueden hacer hoy día todas estas organizaciones como la teletón ayudan a estas personas discapacitadas a que se puedan recuperar y que puedan ser útiles y se sientan útiles sabes que una persona cuando queda parapléjica o cuadrapléjica que son los que pierden toda la movilidad de su cuerpo tienen que volver a aprender a hacer todo ellos no sienten ni cuando van a hacer pis ni cuando van a hacer popis ellos no pueden mover sus manitos los vemos solamente que mueven la cabeza pero con esa cabeza con esta boca aprenden a hacer cosas entonces es increíble como pasa la discapacidad pero como dios los levanta y los puede hacer personas de mucha utilidad entonces no solamente los discapacitados se han sentido desplazados y despreciados en sus trabajos en las familias cuántos de nosotros no hemos tenido nosotros por lo menos en mi familia estoy hablando en la familia pinzón tenemos muchos discapacitados con mi hermana nos pusimos a pensar el otro día de verdad cuántos discapacitados tenemos tenemos a mi sobrina caroline que tiene una enfermedad en sus ojos que se llama Stargard 3 que hubiera podido quedar ciega a los 15 años gracias al señor y solamente gracias a dios ella hoy puede tener familia y está trabajando se graduó con honores de la universidad en comunicaciones y ella no puede leer ella veía todo a través de lupas y de aparatos especiales pero así se estudió en la universidad y se graduó con honores ahora tengo el otro caso de mi sobrina la sobrina la hija de mi hermano Norma la tercera norma de la familia comunicadora social ella tiene problemas de oído de hecho tiene un audífono y esta jovencita escribe de una manera increíble hoy está haciendo sus pasantías en la revista Hechos y Crónicas que es muy reconocida en Colombia y en Sudamérica tengo uno de mis primos que nació bien pero como a la edad de unos 12 o 15 años le dieron un balonazo en un ojo y quedó ciego de un ojo y después se le desprendió la retina del otro ojo este primo mío llamado Julio Pinzón corrió en el autódromo de Colombia en el autódromo en Bogotá ciego pero con sus otros sentidos logró correr un carro de carrera sin ver dime si tú estas historias no son únicas Dios utiliza a las personas discapacitadas tú puedes tener problemas de oído problemas de vista problemas en una pierna tener la falta de un dedo de una pierna de un ojo de lo que sea pero ante los ojos de Dios somos importantes dice mi hermana aquí en segunda Corintios 12 9 dice pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo si tú tienes una discapacidad este programa hoy está siendo para ti este programa está siendo para ti aquí cabullita que somos casi primas me está recordando mi otro primo mi primo Germán que también es una persona demasiado brillante inteligente 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 han escuchado esos casos que las personas son tan brillantes que como que el coco de verdad tratan de de enloquecerse mi primo es muy muy inteligente pero su cabeza le falló no pudo nunca tener una familia nunca pudo casarse ¿por qué? porque tiene una discapacidad en su mente pero es un gran artista es un gran pintor entonces yo hablo de mi familia porque son casos cercanos pero conozco muchas personas conozco varios casos y de hecho también he hecho referencia en mis libros de personas discapacitadas que han logrado salir adelante entonces acá dice mi hermana en su libro espero de corazón que este libro con experiencias propias diversos testimonios y algunos programas que ya se han implementado en iglesias en los Estados Unidos puedan darte herramientas para poner en práctica y cumpla el propósito de contribuir a que las personas que tienen alguna discapacidad puedan sentirse amadas y valoradas y parte del mundo y de la iglesia por allá hace unos años una pastora de esas pastoras que yo no sé quién le dio el título en Colombia creo que fue en Bogotá dijo en televisión nacional que ninguna persona discapacitada servía en la iglesia ay Dios mío no saben cómo nos dolió a nosotros imagínate que una persona salga diciendo en televisión nacional que si tú eres cojo que si tú tienes problemas de oído que si tú tienes problemas de vista no sirves tienes que estar quieto y sentado bueno eso le cayó medio mundo encima las iglesias se pusieron furiosas porque obviamente los que tenemos familia con discapacidad no podemos desplazar a estas personas todo lo contrario tenemos que ayudarlas y apoyarlas y si tú tienes un hijo con discapacidad no te lamentes más no te lamentes yo sé que quizás ha sido un dolor muy grande que tu hijo haya sido ciego o sordo o mudo pero o quizás le ha faltado una manito o quizás nació sin piernas no sé pero lo que yo sí sé es que tú tienes el mayor regalo que Dios te ha podido dar miren Dios no le da a nadie algo que no pueda soportar las personas que tienen hijos especiales son súper especiales ante los ojos de Dios porque tienen una labor que no todo el mundo puede hacer mi hermana tuvo un corazón y Dios la preparó para tener un esposo discapacitado para tener una hija discapacitada o tú crees que para una mamá es fácil saber que su hija linda porque mi sobrina es hermosa no puede ver y que a los 15 años digan va a quedar ciega y que hoy día tenga 30 y pico de años tenga sus hijos se graduó de la universidad tenga su programa de radio que ella no se trata como una ciega ella nunca ha querido utilizar los bastones o las cosas que el gobierno le facilita acá en Estados Unidos porque ella nunca se ha querido sentir que no puede al contrario ella tomó los cursos para poder tener el braille este pudo tomar un curso en una organización donde le enseñaron a cocinar imagínate una persona que no ve cocinar esto es un peligro puede ser un incendio puede ser una catástrofe pero con todo y eso es el interés y las ganas de salir adelante y de saber que eres valiosa ante los ojos de Dios y de tu familia mucho cuidado si tú tienes una familia una persona en la familia discapacitada y tú la estás ofendiendo tú te estás burlando tú la estás despreciando porque sabes que te estás metiendo con un hijo de Dios un hijo de Dios que Dios permitió que naciera así con un propósito quienes somos nosotros para tratarlos mal para rechazarlos a mí me encanta cuando yo voy a un lugar y veo personas discapacitadas atendiendo que hay empresas que les dan oportunidad a estos muchachos autistas o que tienen síndrome de Down que son súper lindos son súper tiernos inteligentísimos un niño con síndrome de Down puede graduarse de una carrera yo los conozco conozco gente de 30 años que son personas que tienen síndrome de Down pero han sido capacitadas y hoy día tienen empresas hoy día tienen negocios hoy día son predicadores oye la verdad es que solo hay que echarle ganas así que para cerrar este segmento de un libro para recomendar voy a repetir nuevamente el libro digital no lo vas a encontrar en ninguna librería tienes que entrar a través de Amazon o de el ministerio E625 lo que la iglesia debe saber y hacer con las personas de necesidades especiales por Norma Pinzón es nuestro libro recomendada en esta mañana este libro cuesta la módica suma la costosísima suma de 4 dólares con 99 centavos 4 dólares con 99 centavos oye está barato gracias por tu comentario Ninfa sí señora hay una organización acá en Estados Unidos que se llama Goodwill y ellos emplean a puras personas con discapacidad dime si eso no es una belleza claro que sí gracias Ninfita por ese buen apunte porque es verdad entonces si tú quieres conseguir el libro de mi hermana a través de las redes tienes que entrar a E625.com E de elefante el número 625.com y colocar allí Norma Pinzón y va a salir el libro con la módica suma de 4 dólares con 99 centavos es un regalazo en esta Navidad es una excelente recomendación felicito a mi hermanita y de verdad me siento muy orgullosa de ella y vamos a cerrar nuestro segmento del programa y el programa con una nota de salud me he recuperado del COVID ¿qué tengo que hacer? bueno las personas que se han recuperado del COVID a veces tienen dificultad de regresar a su estado de salud anterior muchos sobrevivientes de COVID-19 presentan síntomas persistentes y no es raro que las personas que contrajeron COVID-19 puedan quedar con fatiga dificultad para respirar dolores corporales u otros efectos físicos durante semanas incluso meses después de la recuperación dice esta nota que aquellos que han tenido COVID-19 se encuentran en una posición única porque su sangre contiene anticuerpos que ahora saben cómo combatir la enfermedad la donación de plasma la parte líquida de la sangre proporciona hoy día un tratamiento que es eficaz para muchas personas que tienen casos graves de COVID-19 así que si a ti te invitan y tú eres ya sobreviviente del COVID-19 y te invitan a donar sangre o te invitan a donar plasma di presente porque tú tienes lo que a otros les falta los que se están muriendo los que están graves necesitan de ti necesitan de tu plasma necesitan de tu sangre y se puede donar se puede donar ve a tu banco de sangre más cercano todas las ciudades del mundo tienen banco de sangre si tú ya eres sobreviviente de COVID-19 y puedes donar plasma hazlo la donación de sangre permite a los investigadores estudiar cómo el coronavirus que causa el COVID-19 afecta el sistema inmunológico y podría conducir a métodos de prevención y tratamientos exitosos en el futuro yo voy a colocar en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad toda la información que he hablado hoy en el programa pero también esta donde solamente con un clic tú puedes dar clic y decir quiero donar plasma y ellos te van a enfocar o te van a llevar al banco de sangre más cercano para que tú puedas donar plasma especialmente si eres sobreviviente de COVID-19 yo ya estoy hablando con la nariz totalmente tapada bueno ya no puedo hablar más de los síntomas porque se acabó el programa y en cualquier momento se nos va la señal a través de OVM Radio que estamos conectados pero gracias a todos los que estuvieron con nosotros Dios les bendiga nos vemos mañana a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos somos OVM Radio la primera si te gustó este programa dale me gusta y compártelo con otra página chao chao y muchas bendiciones ay Dios ay Dios espérense perdón perdón necesito tomar café o si no aquí me ahogo bueno bendito Dios que terminamos nuestro programa ya nos despedimos de la radio seguimos conectados a través de OVM Radio en Facebook Live gracias Ninfita por tu maravilloso trabajo ella colocó 625.com slash Norma Pinzón es el libro recomendado en este día para que ustedes lo busquen lo compren por la módica suma de 4 dólares con 99 centavos es una buena oportunidad y sobre todo si tienes familia con discapacidad alguna persona que conoces tienen que tener ese libro lo tienen que leer porque es de verdad muy muy lindo bueno vamos entonces llegando al final quiero cerrar el tema que ya el tiempo se me fue pero voy a mencionar algunos de los síntomas salud me dice me dice Raulito salud entre el entre el clínez y el café los síntomas persistentes del COVID quiero mencionarlos porque yo sé que hay personas que ya pasó el COVID ya se hicieron un examen salen negativo pero se siguen sintiendo mal entonces ojo con esto estos son algunos problemas de salud persistentes por el COVID COVID-19 comúnmente reportados fatiga dificultad para respirar ansiedad tos persistente latido acelerado niebla mental o sea problemas de memoria concentración vas a decir algo y la mente te queda en blanco depresión dolores en las articulaciones dolores y molestias musculares mareos erupciones cambios en la visión y pérdida del gusto o el olfato aún personas que ya están recuperadas del COVID que se hacen su test salen negativo pueden tener síntomas persistentes lo leímos en la nota puede durar meses semanas en que esto desaparezca estamos confiando que la gente no va a quedar así para siempre yo no creo que eso vaya a ser para siempre que la gente se quede así yo creo que es tan fuerte este virus que la verdad le cuesta al cuerpo volver a quedar bien pero yo sí creo que tiene van a tener esperanza los que pasaron por allí esta página que voy a compartir es una página oficial del gobierno se llama combatecovid.hhs.gov es un poquito largo pero el link lo voy a pasar a nuestra página de Claude Pinzón sirve a nuestra comunidad y allí ustedes van a poder leer todo esto nunca he tenido COVID ¿qué tengo que hacer? tengo COVID no sé qué hacer me he recuperado de COVID y me siento mal soy un médico ¿cuáles son las instrucciones? es una página muy linda del gobierno que la abrieron exclusivamente para hablar de todos estos temas el síndrome POTS-COVID debería recibir vacuna contra el COVID si ya lo tuve doné plasma para ayudar a los pacientes que están gravemente enfermos ¿dónde puedo donar? ¿dónde puedo donar plasma? en fin está excelente esta página la voy a compartir en Infita si la quieres escribir te la dicto aquí despacito se llama combate y combate es con B grande combate COVID seguido combate COVID punto y después esas tres letras HHS punto GOV que es la abreviación de gobierno en inglés gobierno en español la abreviación es B grande la abreviación en inglés es con V corta entonces repito combate COVID punto HHS punto GOV esa es la página oficial para poder enterarnos de cómo donar plasma cómo donar sangre puedo colocarme la vacuna aunque ya tenga haya tenido COVID o no me la debo colocar yo creo que sí te la debes colocar aunque te haya dado COVID es como el que le dio flu y no quiere que le vuelva a dar se coloca su vacuna y va a evitar que le dé el contagio está muy buena la página me encantó conocerla bueno nos vamos les cuento que hay una super nevada en toda la costa de los Estados Unidos dicen que más de 45 millones de estadounidenses estamos bajo alerta de tormenta invernal mientras esta super nevada apunta a la costa este entre hoy y mañana así que pues muchos estarán afectados por frío pero otros de verdad tendrán bastante nieve así que a cuidarse y a seguirnos cuidando por la pandemia por la nieve por todo lo que está pasando gracias a todos los que se conectaron voy a hacer una ronda de saludos y me despido Pilar Espinosa Raúl y Nacho en Londres Cabullita en Bogotá Sandra Susana en Orlando, Florida Ninfa Pantoja en Florida Normita Cabáñez en Córdoba, Argentina Olga Lucía en Cali, Colombia está también por acá nuestra querida Digna desde Grecia Intenso Sol desde Argentina Argentina dice me encanta te muestras tan real contando tus experiencias así es todo lo que no cuento lo escribo Maffer Maldonado un abrazo dice por acá buenos días Claudita y a veces no es que no puedan tener hijos es que simplemente hay mujeres que no quieren dañar su cuerpo ah sí ese es otro Piedad Marina buenos días Judith Reynoso buenos días bendiciones también Judith por acá ya la saludé Araceli Orellana un abrazo dice Araceli nosotros estamos recuperándonos de COVID todos aquí gracias a Dios ya casi estamos bien wow Araceli les dio a todos que impresionante pero que buena noticia que no tuvieron que irse al hospital y están graves también por acá dice bueno una palabra que siempre Cabullita nos da que es la poeta acá del programa dice no debemos rendirnos porque estamos en las manos de Dios a quien le pertenece nuestra vida en las alegrías y en los tiempos difíciles me encanta leer tus reflexiones antes de irnos del programa gracias Cabullita Margarita un abrazo hasta Coral Springs y Lidia Marina Chicaiza un abrazo también para ti está también conectada Juliana Torrico desde Perú John Aragón desde Miami es Sirlene también desde Estados Unidos John Aragoncito ya lo saludé está también Mabel Bello Yerinelda Esteves Adri Sierra a ver quién más déjame ver déjame ver Chanta Cristiana Mayra Maqueira está saludando también por acá Rosaura Porras mucha mucha gente Isa Piedra Oscar Cifuentes Osquitar buenos días dice felicidades para todos Jackie Mercado quién más bueno mucha gente gracias a Dios por su conexión vamos a cerrar ya el video recuerden que ah bueno Germán de la Rosa dice yo desde Canadá un abrazo también Germancito gracias por estar con nosotros recuerden que este programa si entraron tarde lo pueden devolver lo pueden ver en YouTube lo pueden ver más tarde como podcast porque queda grabado en todas las plataformas de nuestra emisora así que un abrazo fuerte si Dios nos da vida y salud nos vemos mañana a las 7 de la mañana ahora este de los Estados Unidos abrazos y muchas bendiciones gracias a todos los que se conectaron chao chao